Estudios han demostrado que las afirmaciones positivas pueden reprogramar nuestras conexiones neuronales, cambiando nuestra percepción del mundo y potenciando nuestras capacidades. Así que hoy te invito a abrazar esta práctica de afirmaciones positivas. Con entusiasmo y dedicación, cultivemos juntos una mentalidad ganadora, una mentalidad transformadora. Te dejo las 100 afirmaciones positivas para que las practiques todos los días. Soy digno o digna de amor y respeto. Estoy en constante crecimiento y desarrollo personal. El éxito está dentro de mí y lo alcanzaré. Tengo el poder de cambiar mi vida. Soy responsable de mis propias decisiones y acciones. Estoy rodeado o rodeada de personas que me apoyan y me inspiran. Mi cuerpo es sano, fuerte y lleno de energía. Soy capaz de superar cualquier obstáculo que se presente. Mi mente está llena de pensamientos positivos y constructivos. Merezco todas las cosas buenas que la vida tiene para ofrecer. Cada día me acerco más a mis metas y sueños. Atraigo abundancia y prosperidad en todas las áreas de mi vida. Soy valiente y enfrento mis miedos con determinación. Me amo y me acepto tal como soy. Mi felicidad no depende de las circunstancias externas. Confío en mis habilidades y en mi capacidad para tener éxito. El universo siempre conspira a mi favor. Soy capaz de perdonar y liberar cualquier resentimiento. Mi presencia en este mundo hace una diferencia positiva. Acepto los desafíos como oportunidades para crecer. Tengo la capacidad de aprender de mis errores y convertirlos en lecciones. La gratitud es mi actitud constante hacia la vida. Estoy en armonía con el flujo natural del universo. Siempre tengo opciones y elijo lo que me hace feliz. Mis sueños son posibles y los lograré con determinación. Cada día es una nueva oportunidad para brillar. Me rodeo de pensamientos y emociones positivas. Mi mente está abierta a nuevas posibilidades y experiencias. Me permito descansar y cuidar de mí mismo cuando lo necesito. Soy un imán para el amor, la alegría y la prosperidad. Soy capaz de resolver cualquier problema que se presente. Mi vida está llena de abundancia en todas sus formas. Me amo incondicionalmente y me respeto profundamente. Tengo fe en mí mismo y en mi capacidad para lograr lo que deseo. Soy una persona llena de amor y compasión hacia los demás. Estoy rodeado o rodeada de oportunidades para crecer y aprender. Mis relaciones son sanas y equilibradas y llenas de amor. Soy un ser único y especial, con dones y talentos únicos. Agradezco por todas las bendiciones presentes en mi vida. Estoy en paz con mi pasado y me enfoco en el presente. Mi intuición siempre me guía por el camino correcto. Soy capaz de enfrentar cualquier desafío con calma y serenidad. Mi mente está llena de pensamientos positivos y empoderados. Soy responsable de mi propia felicidad y bienestar. Mi potencial para el éxito es ilimitado. Mis sueños se están manifestando en mi realidad. Mi corazón está abierto a recibir y dar amor incondicional. Soy una fuente de inspiración para los demás. Me perdono a mí mismo o a mí misma y a los demás por cualquier error del pasado. Soy capaz de encontrar soluciones creativas a cualquier problema. Atraigo relaciones positivas y enriquecedoras a mi vida. Soy un líder confiado y capaz de tomar decisiones sabias. Mi vida está llena de propósito y significado. Mi energía está en sintonía con la energía del universo. Estoy agradecido o agradecida por todas las experiencias que me han llevado hasta aquí. Soy una persona llena de confianza y seguridad en sí misma. El dinero es una herramienta para crear una vida plena y próspera. Estoy rodeado o rodeada de belleza y armonía en todas partes. Acepto y amo todas las partes de mí mismo, incluso las imperfectas. Mis palabras tienen el poder de crear mi realidad. Estoy en el camino correcto y todo se desarrolla perfectamente. Mi cuerpo se cura y se regenera de forma natural. Estoy en sintonía con mi intuición y escucho su sabiduría. Soy merecedor o soy merecedora de todas las bendiciones que llegan a mi vida. Confío en el proceso de la vida y me entrego a él. Mis pensamientos positivos crean mi realidad. Estoy en paz conmigo mismo o conmigo misma y con el mundo que me rodea. Mi amor propio es inquebrantable y me fortalece. Soy capaz de adaptarme y prosperar en cualquier situación. Mi voz y mis ideas son valiosas y merecen ser escuchadas. Estoy dispuesto o estoy dispuesta a dejar ir lo que ya no me sirve. Estoy conectado o estoy conectada con la sabiduría universal. La vida siempre me presenta oportunidades para aprender y crecer. Soy una persona digna de éxito, amor y felicidad. Mis acciones están alineadas con mis valores y propósito de vida. Mis metas y sueños son alcanzables y los lograré. Mi vida está llena de alegría, risa y diversión. Tengo la capacidad de transformar cualquier desafío en una oportunidad. Mi mente está libre de pensamientos limitantes y autocríticos. Soy una persona resiliente y puedo superar cualquier adversidad. La felicidad fluye naturalmente a través de mí. Estoy rodeado o rodeada de abundancia en todas las áreas de mi vida. Me permito descansar y disfrutar de momentos de tranquilidad. Mis relaciones son sanas, equilibradas y enriquecedoras. Soy una persona creativa y tengo ideas innovadoras. Merezco amor, respeto y cuidado en todas mis relaciones. Confío en mí mismo y en mi capacidad para tomar decisiones sabias. Cada día es una oportunidad para aprender y crecer. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades. Soy un imán para la prosperidad y el éxito. Soy un imán para la salud. Mi potencial es ilimitado. Tengo el poder de cambiar mi vida positivamente. Mi pasado no define mi futuro. Creo en mí mismo y en mis habilidades. Estoy en el camino correcto hacia el éxito. Cada día me vuelvo más fuerte y más sabio. Mi felicidad depende de mí y no de las circunstancias externas. Me perdono a mí mismo y a los demás. Soy dueño de mi tiempo y lo admiro de manera afectiva. Mi vida está llena de bendiciones y oportunidades. Soy responsable de mi propia felicidad. Cada día es una nueva oportunidad para crecer y mejorar. Te recomiendo tomar esta práctica por 21 días de afirmaciones positivas. Al repetir afirmaciones positivas estás construyendo una narrativa interna transformando esos pensamientos autocríticos en afirmaciones de amor propio, esas inseguridades, sin confianza inquebrantable y tus miedos en valentía para enfrentar lo desconocido. Con mucho cariño, Marta Angélica. Gracias por ver el video.